Shalom queridos hermanos, Yahweh les bendiga. Vamos a estudiar Oseas capítulo 8. Aquí nos habla de una reprensión contra la idolatría del pueblo de Elohim, de Israel. Y dice, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Yahweh. Fíjense que aquí abarca toda la casa de Elohim, todo el pueblo Israel completo. Porque todos, todos, pasaron el pacto y se rebelaron contra la ley de Elohim. Entonces, las diez tribus fueron llevadas dispersas y luego, pues, Judá también. Pero Judá solamente fue por un periodo de 70 años y el cetro de Judá iba a permanecer por amor a su siervo David, como había prometido el padre. Y los dejó a ellos dentro del pacto. Por eso los judíos son conocidos en todos los lugares, porque ellos, pues, se mantuvieron. Sin embargo, las diez tribus se fueron mezclando, mezclando, se olvidaron de sus chabás, se olvidaron de las fiestas. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Dice, verso 8, capítulo 7, Efraín dice que será asolado en el día del castigo. Efraín debió haber nacido de nuevo, pero no está en sus doctrinas, en su religión, no quiere. Y entonces vendrá el día de la angustia para Efraín y para Judá. Entonces, fíjense que ellos han traspasado el pacto y se han rebelado contra la ley de Elohim. Entonces, luego dice en el verso 2, a mí clamará Israel, Elohim mío, te hemos conocido. Fíjense que nos habla aquí de Israel completo, el cual clamará. Ahora, el judío clama a Hashem, el cristiano clama a Dios y a Jehová, y bueno, y todos creen que le han conocido, pero no le conocen. Todavía no le conocen. Entonces, ellos claman que sí, y están seguros de que sí, y en todas sus religiones profesan que son la doctrina correcta, que son los escogidos. Miren, el judío dice que ellos son el pueblo escogido, y los cristianos dicen que ellos son el pueblo escogido, que ellos son los elegidos, los santos, la nueva Israel. Entonces, ellos dicen que le conocen, sin embargo, no le conocen, pero ellos dicen que sí. Ok, recuerden que en el verso 16 del capítulo 7 dice, volvieron, pero no al altísimo, fueron como arco engañoso. Entonces, ellos volvieron, sí, ellos volvieron, pero no se han vuelto a él, no le conocen. Tienen que pasar por la angustia para que le conozcan. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que tocar fondo para reconocer quién es el que manda, quién es el Elohim de toda la tierra. Entonces, en el verso 3 dice, Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Entonces, cuando nosotros desechamos el bien que el Padre tiene para nosotros, entonces él permite que el enemigo nos persiga. Y fíjense que, en el verso 4 dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, más yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Fíjense, ¿qué hicieron en aquel tiempo? Ellos nombraron sacerdotes según su propio corazón, nombraron reyes como ellos quisieron. ¿Por qué? Porque ya ellos pues no estaban, ellos se habían independizado pues del reino de Judá. Y ellos pusieron sus propios reyes, sus propios sacerdotes, sacerdotes que no eran según el Padre lo había dicho. O sea, buscaron sus propios caminos, igual que hoy. Hoy pues se establecen apóstoles, escuela de apóstoles, profetas, pastores, rabinos, Rosh y todos se nombran. No fueron puestos por Elohim, ellos mismos se ponen, ellos mismos se eligen, ellos mismos se nombran. Entonces, estamos trayendo lo que hacían ellos a lo que hacen hoy porque el hombre no cambia, es el mismo. El hombre es el mismo. Pero Elohim tampoco cambia. Y así como él trajo castigo en el tiempo de Oseas, así viene un castigo para este tiempo porque fíjense que está pasando exactamente igual. Y como la misma escritura en el libro de Oseas no habla de una restauración final, tenemos que entender que si él dice que hay un juicio, el juicio está muy relacionado a todo lo que estamos leyendo aquí en el libro de Oseas. Lo que pasó volverá. Y la misma escritura dice que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Quieres saber lo que pasó? Vete atrás y mira, ya está escrito. No hay nada nuevo. Los mismos juicios que Elohim usó los va a usar de nuevo. Los mismos, no hay nada nuevo para que usted no diga, ¿verdad?, que hay algo que usted no sabía. Y ahí está en la palabra. Lo que pasa es que muchos, pues, no obedecen el mandamiento de escudriñar a las escrituras. No obedecen, no buscan. Y por eso, pues, le toma de sorpresa todo. Dice que ellos han hecho de su plata y su oro ídolos para ellos. Y a través de esos ídolos ellos van a ser destruidos. ¿Por qué? Porque esos ídolos que ellos hicieron no le van a poder defender. Aquellos que han hecho del dinero, su ídolo, tampoco en el día del juicio le podrá defender. Aquellos que están poniendo su confianza en lo que tienen, su ayuda en lo terrenal, eso tampoco le podrás responder en el día del castigo. Al contrario, serán destruidos. Verso 5. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Entonces, en Samaria fue puesto este becerro. Y ellos, pues, comenzaron con la adoración, ¿verdad?, de los ídolos como hacían las demás naciones. Y eso lo que hizo fue enojar a Elohim y alejarlos de él. Porque el pecado nos aleja de Yahweh, nos aleja de nuestro Padre. Entonces, nos aleja tanto que no podemos purificarnos. No podemos. Verso 6. Porque de Israel es también este. Y Artícipe lo hizo. No es Elohim, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Entonces, bueno, esos becerros fueron despedazados, fueron, eran, o sea, no son nada. O sea, son simplemente cosas hechas por el hombre. Y luego dice en el verso 7, porque sembraron viento y torbellinos segarán. No tendrán miez, ni sospiga, hararina, y si la hiciere extraños, la comerán. O sea, no habían sembrado nada bueno, espiritualmente nada podían cosechar. Por lo tanto, le vendría el mal. Incluso, aunque ellos, dice que, aunque, dice no tendrán miez, pero que si aún la hicieran, que los extraños se lo quitarían. O sea, que el Padre permitiría que se quedarían sin nada y que el enemigo, pues, le quitara lo que tienen. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Fíjense que Israel fue devorado, fue esparcido entre las naciones como nada. Y dice, porque ellos subieron a Siria, como asno montés para sí solos. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaréis serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Fíjense. Dice que ellos buscaron ayuda, no en Elohim, sino buscaron ayuda en Asiria. Lo cual, pues, los mismos Asirios los tomarían a ellos. Entonces, miren cómo aquellos en que nosotros podemos poner nuestra confianza, que no es Elohim, al final se convierte en el motivo de desgracia y aflicción. Y los reyes y los príncipes ponen cargas sobre los hombres. Entonces, fíjense que no importa lo que tú trates de hacer con el dinero que tú tengas, o de comprar, o de alquilar, que dice alquilen entre las naciones, o alquilen amantes, o sea, buscar ayuda a través del mismo dinero que tú usas. Al final, nada de eso te va a remediar la aflicción que el padre va a traer. Pero fíjense que, él dice que la aflicción será por un poco de tiempo. Y dice que Efraín multiplicó altares para pecar. Dice que tuvo altares para pecar. O sea, hoy en día podemos ver que los altares son para pecar. Los altares de hoy se enseña la Torah diluida, la palabra extraviada, con mucha mentira, arco engañoso es Efraín. En los altares se motiva al amor al dinero, a la avaricia. También se predica que la ley es abolida, que usted puede tranquilamente comerse todo el cerdo que usted quiera, que eso no es nada. Se predica mentira. Pecan. Muchas iglesias, hay iglesias en cada esquina. ¿Para qué? Para pecar. El padre le ha mostrado su ley. Pero ellos la tienen por cosa extraña. Fíjense que aquí dice que las grandezas de su ley, las grandezas. O sea, la ley es maravillosa. Da paz. Da chalón. Da bendición. Sin embargo, ¿y qué es eso? Mira, que las fiestas, que chavuot, ¿y qué es esa cosa? Ah, no, no me hable de eso. Eso es para los judíos, eso no es para mí. La tienen por cosa extraña. No les interesa. No les interesa. Prefieren y buscan las leyes de hombres. Le dan más importancia a las tradiciones. Porque ya estamos acostumbrados, de año en año, por tantos siglos, se celebra la Navidad. Eso no está en la palabra. Pero ya son tradiciones que nosotros hacemos. Y total, no tiene nada de malo. Sin embargo, la palabra dice que tiene que ver el trigo con la paja. ¿Qué tiene que ver? Que nosotros tenemos que hacer diferencia entre lo inmundo, entre lo pagano y lo santo. Sin embargo, los altares, eso no se toma en cuenta. Sino que hay muchos altares y en ellos se peca. Y la ley no se toma en cuenta. Recuerden que le dice, ustedes han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Así comienza el capítulo 8. Ponga tu boca trompeta. Viene juicio. Vino en el tiempo de Oseas. Viene en este tiempo final. Porque hoy Efraín. Dice que será asolado en el día de la ira de Yahweh. Porque todavía Efraín tiene un espíritu de fornicación. Es avaro. Es idólatra. Es muy orgulloso y soberbio. Y sus entendimientos y conocimientos y estudios lo tienen como su propio Elohim. Esa es su base. Entonces, ellos adoran su religión. Ese es su ídolo. Entonces, esos altares se están pecando. Escuchen. Ellos pueden escuchar este mensaje. ¿Y saben qué pueden decir de este mensaje? Que yo soy un hereje y que todo lo que yo estoy diciendo es mentira. Pero vaya usted mismo, si usted tiene entendimiento y visite y mire, observe para que usted vea si lo que está diciendo aquí no es exactamente lo que se está haciendo hoy. Evidentemente, no en todos los altares. Cuando uno dice en todos es porque es realmente en la mayoría de ellos. Y los que no lo están haciendo abiertamente lo hacen muy sutilmente. Pero al final, la palabra ha sido contaminada y diluida en todos los altares. En todos. De una forma más pequeña o más grande. Hay mucha contaminación en todas. Entonces, verso 13. En los sacrificios de mis ofrendas, sacrificaron carne y comieron. No lo quiso Yahweh. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Fíjense. Después de haber sido sacados de Egipto, con mano dura, pasado por el desierto, llegado a la tierra prometida, se le entregó su tierra, están en prosperidad. El pueblo se va al pecado. Él les advierte. Ellos no hacen caso. ¿Y qué hace él? Te voy a entregar y te voy a llevar a Egipto de nuevo. Donde tú estás otra vez. Allá, allá, allá. Atrás. Esclavo del pecado. Y así paramos todos nosotros. A la esclavitud del pecado. Al Egipto espiritual. Aunque también, en ese tiempo, algunos se fueron a Egipto en sí. Pero aquí está hablando de la condición como pueblo. Alejados de él. Sin pacto. Sin esperanza. Y sin promesa. Gentiles. Fuera de pacto. Carta de divorcio. Carta de divorcio. Ya no son mi pueblo. No tendré misericordia de ustedes. Allá están. En Egipto de nuevo. Recuerden. Que levanta Moisés. Los liberta. Los lleva al desierto. Lo entra en pacto. Le hace una promesa. Lávalos y límpialos. Al tercer día. Al tercer día. Yo voy a descender. Entonces. ¿Qué estamos nosotros? En Egipto. De Egipto. Es el libertador. Yeshua. Ya no es Moisés. Él nos promete. Nos lleva al desierto. Nos entra en el pacto. Y ahora estamos esperando. En obediencia. Que Él nos venga a recoger. Para llevarnos. A la tierra prometida. Todo se repite de nuevo. Otra vez. Pero. Con la diferencia. De que nosotros somos obedientes. Al pacto. Nosotros no somos de los que. Tomamos su ley. Como una cosa extraña. Sino que la abrazamos. Nosotros no somos de los que estamos. En los altares. Pecando. Nosotros le queremos servir. Al Creador. Estamos aprendiendo. Y tomando esto. Como ejemplo. Porque la palabra. Ha sido dejada. Como un ejemplo. Para nosotros. Para que no hagamos. Lo que. Hicieron nuestros padres. Y como terminaron. No le alcanzaron las promesas. No le alcanzaron los castigos. No quiere decir eso. Que al que es desobediente. De la misma manera. Le va a alcanzar el castigo también. Entonces. Seamos sabios. Seamos obedientes. Entremos al consejo. De Elohim. Para que seamos instruidos. Y guiados por él. Y entonces. Dice el verso 14. Olvidó pues. Israel. A su hacedor. Y edificó templos. Fíjense. Ellos edificaron templos. En aquel tiempo. En aquel tiempo. Edificaron. Templos. A sus Eloines falsos. Cantidades de templos. Pero. Hoy en día. Se han levantado. Muchos templos. Pero allí no está Elohim. Él no está allí. Y dice. Que Israel. Se olvidó de Elohim. Ellos levantaron. Sus propias doctrinas. Hicieron sus propios. Eloines. Sus propios templos. Igual. Es exactamente igual. Es exactamente igual. Lo único que ahora. Es diferente. Pero a la final. Es lo mismo. Cuántas denominaciones. Con sus templos. De diferentes tamaños. Y de diferentes formas. Con diferentes. Rituales. Y todos tienen un Elohim. Que le permite esto. O aquello. Diferente. Según su imagen. Y semejanza. De cada religión. Algunos coinciden. Con algunas cosas. Evidentemente. Pero fíjense. Que. Ellos se han olvidado. De la verdad. De la Torah. Judá. Multiplicó. Ciudades fortificadas. Fíjense. Que. Mientras. Israel. Se hizo sus templos. Y sus propias doctrinas. Y sus altares. Para pecar. Evidentemente. Judá. Tiene su confianza. Puesta en su ejército. En aquel tiempo. Pues. Sus ciudades fortificadas. Para protegerse. De los enemigos. Que no le iba a valer de nada. Cuando le llegara el castigo. De la misma manera. Hoy. Tienen sus ciudades fortificadas. Su ejército. Que ellos tienen su confianza. Puesta allí. En que tienen tremendo. Y muy buen ejército. Y el apoyo. El apoyo. En aquel tiempo. Pues. Buscaban el apoyo. De estas. De Egipto. De Asiria. ¿Verdad? Pero ahora. Pues. Tienen el apoyo. De los Estados Unidos. Pero es lo mismo. Es la misma cosa. Pero sin embargo. Dice aquí. Mas yo meteré fuego. En sus ciudades. El cual consumirá sus palacios. Cuando el padre. Actúe. Él va. A permitir. Que los enemigos. Procedan. Según. Lo que el padre. Ha planificado. Él dice que lo va a juntar. A todos. Para destruirlo. Pero si. Él va a permitir. Esa gran aflicción. De Jacob. No es con espada. No es con ejército. Es con su santo espíritu. Que él va a actuar. O sea. Nada va a salvar al hombre. No es su fuerza. Es la fuerza de Elohim. Que va a actuar en ellos. Es su bendición. Es su promesa. De que él. Los va a salvar. Por su amor. Por su misericordia. Por su promesa. Por su fidelidad. No por nosotros. Nosotros somos inmerecedores. De tal misericordia. Sino porque lo que él prometió. Él lo va a cumplir. Y si él prometió. Amar a Efraín. Y que iba a extender su misericordia. A pesar de que Efraín. Multiplicó altares. Buscó ayuda en otros lugares. No en su hacedor. Se olvidó de él. Edificó templos. Edificó templos. Sin embargo. El amor de él. Es fiel. Y es para siempre. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a entender eso? Porque. No lo entendemos. Siempre estamos juzgando a los demás. Y siempre nos creemos más justificados de la cuenta. Y creemos que. Oh sí. Le estamos sirviendo. Somos mejores. No somos mejores. Para nada. Todo lo hace él. Por su amor y su misericordia. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. No hay nada que podamos hacer. Por tanto lo que hagas. Hazlo de excelencia. Por amor a él. Otros juzgan porque tú haces. Porque ellos no hacen. Oh porque nada es por obra. Pero la evidencia de tu fe son tus obras. Pero no es que queramos justificarnos por ellas. Tenemos que hacerla y hacerla bien y excelencia para él. Pero todo se mueve por su misericordia. Él tiene misericordia de quien él quiere. Y a quien él quiere endurece. Él conoce los corazones de cada cual. Nosotros tenemos que dejar de señalarnos y juzgarnos unos a otros. Entendiendo que lo que va a actuar al final es la gran misericordia de él. Y que personas que quizás hoy vemos que nunca pensaríamos que el padre tendría sus ojos puestos en esa persona serán los primeros en entrar. Y quizás nosotros que pensamos que estamos haciendo lo mejor seamos los últimos. Es así. Es así. Porque su misericordia va por encima de todo. Su misericordia. Que podamos conocer esa misericordia. Que él nos las muestre. Porque déjeme decirle que cuando él nos muestra esa misericordia uno se sorprende bastante. Nadie te cree. Nadie cree en esa misericordia hasta que no lo pueda ver. Hasta que él no se la muestra. Y cuando él se la muestra tú dices ¡Wow! Verdaderamente. Es un Elohim de misericordia. Y entonces podemos empezar a ser más amorosos y más misericordiosos. Y a ser menos juzgadores con los demás. Porque nosotros de verdad que somos malos. Tenemos mucho que cambiar hermanos. Mucho que cambiar. Amén. Que podamos cambiar. Sabiendo que el tiempo se acerca. Que amemos y abracemos su pacto. Que no nos olvidemos de él. Que abracemos su Torah. Su ley. Entendiendo. Que eso es lo que él espera de nosotros. Y no escuchando al enemigo. Que se levanten los altares para decirte todo es por gracia. No tienes que hacer nada. Es todo gratuito. No hagas nada. No hagas nada. Tenemos que hacer. Pero el hecho de que hacemos no es para justificarnos. Hacemos porque hemos sido salvos. Y tenemos que ser agradecidos. Agradecidos. Buscar. Limpiarnos. Purificarnos. Cada día. Amén. Que Yahweh te bendiga. Shalom. Tienes.